¡Suscríbete al canal! El último campeón hace su presentación aquí en la cancha del Club Atlético Huracán San Javier para lo que es la quinta fecha del fútbol, la cuarta esta porque es la que se debía, es la que se suspendió de la fecha de los clásicos del fin de pasado. Arrancó el partido, estamos disfrutando a través de Gigacom como siempre con todas las ligas, todo el deporte, todos los eventos en la zona, Gigacom en alta definición HD, pedirle con las oficinas. Arrancó el encuentro, pelota que va a Grido rápidamente jugando, Viliano Buñón que metía la devolución, vienen a recuperar la pelota en el fondo, ganaba bien a ese balón Jonathan Banuzzi. Juega en el fondo John Morgan, el arquero de Internacional que va sacando la pelota hasta la mitad de la cancha, Mauro Escobar que venía a buscarla. Mauro Escobar, ex Grido, ¿no? Es la temporada pasada, mire. Así es, Rodri, muy buenas tardes. Estamos completando la fecha número 4, la fecha de los clásicos, en este caso Grido en la Internacional y Mauro Escobar que el año pasado salió campeón con Grido. Este año cambió de equipo de jugada en la Internacional y muchos goles para el pibe. Pelota que la tiene Mauro Escobar en el círculo central, eleva el balón para que vaya corriendo Mario Bustos. A ver con esta, ¡lo complicó! Franco Giannastasio diga que Gastón Buñón, alias Wilson, bueno, este tiene las manos, por lo menos se ve, ¿no? A la lejanía. Agarró la pelota porque parecía que lo complicaba, un colgadito, llovidita por detrás, parecía que podía llegar hasta de primero. A ver con esta, busca Grido, pelota que viene, va trasladando el juego rápidamente el centro que viene, Bocler que buscaba, era Bulloso el que se mandaba por aquel sector. A ver, no, Mateo Braem, no lo tenía ubicado, Mateo Braem es el hombre el que ha hecho la corrida número 11, el que va por el carril izquierdo en aquel sector, por eso no lo tenía en el ataque, son pocos, ¿no? Conocidos, en Grido, si no es Basualdo Bocler, te gané el palo, por eso Mateo Braem era el hombre que había corrido por acá el sector, viene a buscar la pelota por The Bills, a ver con esta, Ramiro que se viene, Ramiro que va jugando, está metiéndose en el área, se viene buscando el Internacional, Franco Giannastasio que cierra, cubre, hay falta en ataque, dice el árbitro, y se da la tarjeta amarilla para el hombre del Internacional. Para el número 11. Así es, el que cometió la falta en ataque. Sí, la primera amarilla del partido. La primera amarilla del partido, y es para el equipo del Inter. En el arranque del partido estamos en dos minutos, dos minutos de juego, obviamente hasta el momento sin goles. Sin goles, pero ambos equipos pudieron llegar, primero el Internacional, y después respondió Grido, con esa corrida de Mateo Braem, que fue un centro, salió muy bien John Morgan, pero va a ser un partido de ida y vuelta, y con mucha intensidad. Le va a pegar Gastón Buñón en esa pelota, a ver, acomoda el arquero, todo rojo, remera, medias rojas, el lindo conjunto para Gastón, se viene Mateo Braem, a ver con esta Mateo, que no la pudo dominar, luego se cae, solito y solo, le queda Banuzzi, salida de Jonathan, llega hasta la mitad de la cancha, la viene a buscar rápidamente, Mauro Escobar, se da la media vuelta, va jugando con Franco Fernández, Franco Fernández, el toque al medio, la dejan correr, esa pelota va a buscar, Sarpo de Vil, saca grido, rechaza la pelota, la manda Gianna Astacio al lateral, me parece, sí, saque de manos, ahí cerquita de Banderín del córner, se fue, lindo equipo el Inter, busca, se ve, aunque no ha tenido ninguna peligrosa, pero se nota, se puede oler, que es un equipo, un buen equipo. Sí, es el primer partido que hacemos del Internacional, lo bueno que pude observar en estos tres minutos de juego de esta primera etapa, es como nos tenía acostumbrado Franco Fernández, es manejar el medio, se asocia muy bien con Mauro, Escobar hace buena dupla ahí, y a Grido le falta medio campo, entonces no, fíjate que no tiene tanto la pelota, no le llegó a Brahe, no le llegó a Mateo una sola vez. Y Rubén López, ah no, Rubén López, no, la mitad de la cancha, ¿quién le falta? Franco Nardoni, que hace rato, por eso juega Mateo Brahe, y no está ni en el banco, bueno, no sabemos qué será la vida de Nardoni, pero es un hombre importante también en Grido, que lo ha tenido en este campeonato, no es que no ha jugado, en la primera fecha sí, y luego no ha estado. Pelota de Ricky Bocler, por la mitad de la cancha, restan desde el fondo, sacan los hombres del Inter, será la media vuelta de Walter López, se anticipa a Emiliano Buñón, para ganar de esa pelota, la tiene Brian Blanco, ganó bien, vete Brian, la punta del botín, para que se venga Ricky, atenta y con este peligro de gol, se viene Ricky, está en el área, Ricky que la tira larga, lo derriban en el área, penal, el clarito penal, penal contra Grido, penal, que comete el número 3, Agustín Cáceres, contra Ricky Bocler, cuando se venía en el sector derecho, había metido el enganche fuerte, lo cruzaron, lo derribaron, penal, a los 4 minutos del primer tiempo. Se complicó solo el Inter, habían comenzado bien el partido, parejo en ambos equipos, un desborde de Mateo Braben, solamente había generado peligro, unas llegadas del Inter, y ahora se complicó solo el Internacional, Agustín Cáceres, con esta falta, dentro del área penal, vamos a ver Gillo Basualdo, el goleador de la Liga San Javerino, el año pasado, hoy también se mantiene en ese nivel, así que vamos a ver, qué puede hacer John Morgan. A ver qué va a hacer Basualdo, John Morgan en el arco, este año el goleador es Echevarría, ¿no? El de la Liga. Hasta el momento sí. Hasta el momento sí. Y Basualdo que está ahí cerca, y quiere retomar su trono, el que tuvo el año pasado, ahí está Basualdo frente a la pelota, el juez que da la orden, Basualdo, ¡Gol! 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 De Grido a los 5, 5 minutos de este primer tiempo, desde el punto penal, el número 9, Ariel Basualdo, fuerte, un tiro certero, el arquero fue hacia la derecha, John Morgan, y la pelota bien al medio, no pudo hacer nada el arquero, la pelota para un lado, el arquero para el otro, gana ahora Grido, como les digo, 5 minutos de la primera etapa, 1 a 0, frente al Inter, al Internacional, lindo gol de Basualdo. Y ahora el Inter tiene la obligación, de ir a buscar el empate, como decía anteriormente, había arrancado lindo el partido, pero ahora, tiene la obligación, porque va perdiendo, 1 a 0, gol desde el punto penal, de Ariel Basualdo, o sea, va Basualdo, Echeverría, defensor de San Antonio, y sabés que, es gol cantado, tenés muy pocas posibilidades, John Morgan se tiró para un sector, la pelota fue para otro, gana Grido, hasta el momento, 1 a 0. Gana Grido, 1 a 0, el último campeón de la liga, penal que le cometieron a Ricky Bocler, sin objeción ahora, falta también, falta de Ramiro Poderville, lo enganchó con las dos piernas, le trabó la pierna a Ricky, por eso lo derriban, será tiro libre para Grido, clarito penal, sin discusión, además nadie del Inter la discutió. Sí, aparte, no es que había mucha gente en el área, en ese sector, sino que estaban los dos solos. Perdóname que se vea en Mateo, el tiro largo, fallaban en el fondo, fallaban en el fondo, una pelota fácil, por lo menos sencilla se veía, y Stefano no pudo rechazar esa pelota, le había quedado a Mateo Braben por detrás, y casi, le salió un tiro alto, pero estaba en posición de peligro, el número 11 de Grido, sí, como decías, Mille, fue un penal, claro, sin objeción. Sí, no había, no era una jugada sucia, no era que había muchos jugadores, y se vio una mano, no, este fue directamente a derribarlo, y de acá arriba se observó bien, el árbitro Francisco también. Ahí, atente con esta, se viene Brian Blanco, corría el grito de Brian, parece eso, que salen de cacería, ¿no? Salió corriendo, y ya pegaba el grito, para que le den el pase, con obviamente el pelotazo largo. Balón de Franco Fernández, pelota que se juega en la mitad de la cancha, la recupera Grido, la tiene Brian Blanco, toca con Ricky Bosch, le abre hacia la derecha, va corriendo ahora rápidamente, Gastón Palle, se viene Palle, mete el centro, va pasado al segundo, palo se cierra la pelota, pero de igual manera será controlada por John Morgan, el balón que pasó todo el área, encima quedó bordeando la línea de acá, la última línea. Similar al gol de la Liga de la Amistad de hoy. De hoy, sí, de hoy temprano, el de hoy se cerró, obviamente, mucho más, pero fue algo así, fue un centro que terminó clavándose en el segundo palo. Y algo similar, y después del gol que convirtió Ariel Basaldo, los cinco minutos de esta primera etapa, perdió el medio campo, el Internacional, muy impreciso en los pases, perdió el control de la pelota con Franco Fernández, y también con Bruno Escobar, así que, con Mauro Escobar, así que vamos a ver cómo continúan. Veremos, a ver, hay falta, tiro libre para el equipo del Inter, siete, ocho minutos ya, ocho minutos de esta primera etapa, está ganando Grido, uno a cero, gol de penal de Ariel Basualdo, penal que le cometeron a Ricardo Boxler, le va pegando esa pelota a Franco Fernández, balón que va a caer en el área, buscaba Mauro Escobar, restan desde el fondo, sacaba la pelota, sacaba Bullos, desde atrás, le queda el balón a Brea Blanco, en la salida por la derecha, se le mostraba a Jean Astacio, le da el balón que viene para Ricky Boxler, que con la cabeza la acomoda, y la deja correr por la derecha, la marca es de Torres, se viene Boxler, sigue Ricky Torres, que le pone las manos, viene por la periferia, caracolea, ahí está, la toca para Blanco, el tiro le pegó con el diario, casi un pase, luego le salió, le pegó mal, mordido esa pelota, Brian Blanco no pasa el peligro, se viene Grido, atente con esta, juega Florito, el toque que viene, ahí está, lo tiene el gol, Braem lo pierde, lo pierde Grido, era el segundo, tenía el gol, la situación una de las más claras del encuentro, mano a mano frente al arquero, la chicobía en los espacios de igual manera, John Morgan, lo tuvo Grido, era el segundo, lo tuvo Grido por parte de Florito, que se pasó al ataque Tomás Florito, le dio el pase para Mateo Brán, pero muy bien John Morgan achicó los espacios, no le dio la posibilidad de remate. Se viene Tomás Florito ahora, pelota que va a caer desde la izquierda, el arquero que sale, se metió los puños, apenas sacaba la pelota, pero hay falta contra el arquero de Ricky, y por eso será salida para el Inter, dice el árbitro, le marca la falta, cuando se eleva, contra el abdomen, la zona derecha, y por eso hay falta, contra el 1 del Inter, 9 minutos y medio, salida desde el fondo, para que la tenga Panuzzi Jonathan, que va trasladando la pelota, la tiene Panuzzi, alarga, para buscar a Mauro Escobar, en la mitad de la cancha, Mauro con la pelota, el duelo de los 10, contra Emiliano Buñón, hay falta, le cometen falta a Mauro, será tiro libre, para el Inter, para Internacional, habla el árbitro, tarjeta, bueno, sabemos que es tarjetero, Díaz, y ahí tarjeta amarilla, para Emiliano Buñón. Así es, el segundo, fue amonestado, antes en el Internacional, Ramiro Podevils, y ahora, en grido, Emiliano Buñón. Dos amonestados, en el encuentro, uno por bando, le va a pegar, Franco Fernández, a la pelota, a ver, ahí el juez, que dio la orden, se frenó, ahora sí, le va a pegar, Fernández, desde casi, desde la mitad de la cancha, al centro, que va cayendo en el área, sacan la pelota, la va corriendo, Buñón, a ver, Mauro Escobar, que va llegando, aguanta esa pelota, lo derriba, Buñós, pedía la falta a Escobar, buscaba eso, y Buñós, le facilitó las cosas, y ahora tiene un tiro libre, lindo tiro libre, el Inter, desde el sector zurdo, de la cancha, casi un córner, pero algunos metros más adentro. Pero bien por Mauro, porque le ganó la posición, veíamos como corría, le ganó bien, a Leo Buñós, y ganó esta falta, otra pelota detenida, un poquito más cerca, para ver si puede descontar el Inter, en 11 minutos. A ver con esta, le va a pegar, a la pelota Bruno, Bruno Blanche, se vendrá al centro, desde el sector zurdo de la cancha, tres hombres en la barrera, colocó Gastón Buñón, el juez que da la orden, ahí está Bruno Blanche, el tiro, barrera, sale el rebote, le va a quedar a Franco Fernández, tres cuartos de cancha, levanta la pelota, el arquero que grita, Mía se queda con el balón, el uno de grido, salida rápida, con una, con de manos, va jugando hasta la mitad de la cancha, para que la tenga Brian Blanco, Blanco, que la estira larga, para Dariel Basualdo, a ver con esta, Basualdo que va a levantar la cabeza, sacaron, se la pellizcaron, cuando se daba la media vuelta, para intentar sacar el remate, Franco Fernández, que quita la pelota desde atrás, la juega para que la tenga, ahora Podemil, pelotazo largo, pasa el peligro, será balón dominado en el fondo, para Grido. Y después del gol que convirtió Grido, que pasó a ganar este partido, se le está haciendo un poco difícil, al Internacional, lo que es, perdió el medio campo, no tiene control de la pelota, imprecisos los pases, para mí habría que probar un poquito, con Escobar, con Blanche, Blanche, no sé si tiene goles de tiro libre, en central, lo que es el año pasado, pero tiene muy buena pegada, desde afuera del área, entonces por ahí, tiene que aprovechar un poquito, darle la pelota a Bruno, a ver que, si puede ayudarnos, para conseguir el empate. Pelota a la mitad de la cancha, Franco Fernández, que, perdón, era López, Walter López, el que se le anticipaba, a Ricky Bocler, para ganarle la pelota, la tiene Tomás Florito, en la salida de Grido, balón que va a dominarnos rápidamente, Gastón Palle, balón largo, alto en el cielo, campo contrario, pero, John Morgan, que con el pecho, la deja muerta en las manos, para que sea salida para el Inter, Franco Fernández, que extendía las manos en el medio, estando solo, pidiendo la pelota, salida del arquero, balón que ya está en campo de Grido, la busca Escobar, que le quitaron la pelota, cuando le iba a buscar Mario Bustos, se la virlaba González, se la viene a buscar ahora Banuz, y gana bien esa pelota, la tiene Bruno Blanche, toca al medio para Franco Fernández, bien limpió la pelota, al 10, balón de Franco, ahí está, se viene Poderville, está solo para pegar al arco, y está, sí, 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 no, 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 lo tuvo el Inter, gran jugada, gran jugada, gran movimiento, la bajaron Bruno Blanche, que limpió para Fernández, Fernández, que jugó para Ramiro Poderville, enganchó hacia el medio, sacó cruzado, el primer palo, casi pega el empate, el equipo del Inter. Bien, apareció el Inter en esta jugada, con Franco Fernández, haciendo una buena lectura para Poderville, número 11, buena la intención, apareció el Inter, después del gol, y el partido se va a poner un poquito, cada vez más caliente, tuvo la posibilidad del Inter, así que vamos a ver, si puede empatar el partido, antes que termine esta primera etapa. A ver qué va a pasar, la cuestión es que hay, el tiro libre, falta contra el Franco, quien hasta se da salida, para el equipo de Grido, lo tuvo Ramiro, era buenísima, la tiró cruzada, esquinada, no fue gol, porque le faltó la cuota de fortuna, nada más, porque si terminaba bien, digamos, con buena puntería, era gol, balón para Basualdo, la rebota para Blanco, gana la cuerda, se viene Blanco por la derecha, gana, ya está en el área, tal toca al medio, viene el taco de Ricky, lo tuvo Grido, era el segundo, salida desde el fondo, le va a pegar Emiliano Buñón, al arco, rebota la pelota en Banuzzi, sale rebotada por acá el sector, el sector izquierdo, para que la tenga ahora Gastón Pache, alarga para Mateo Braem, Braem por el sector zurdo, lo marcan dos, a ver con esta, pierde la pelota sin falta, luego sí, hay falta de Banuzzi, y hay tarjeta también, Miele. No sé si para, no, para el otro. Para el otro hombre, bueno, de igual manera, tarjeta amarilla, para ver, el número cuatro, si es Walter López, otro de los amonestados, en el encuentro. Sí, el segundo amonestado, para el internacional, Walter López, y te iba a decir, que hay que, no sé si Torres, o el número dos, Estefano, tiene que tratar de cubrir, las espaldas del número tres, de Cáceres, porque Cáceres, lo deja, lo deja a Brian, que se vaya solo, y justamente, lo deja al más peligroso, al más peligroso, no está firme en la marca, lo deja ir solo a Brian, fíjate cómo aprovechó esta situación, el taco de Ricky, y afortunadamente apareció la defensa del internacional, pero hay que tener cuidado con Brian Blanco, Cáceres no es una marca firme, para seguirlo a ese jugador. A ver, con este tiro libre para Grido, le va a pegar, Mateo Braem, a esa pelota, no es, a ver si, Mateo, el tiro al arco, el primer palo, al primer palo, responde el arquero, la manda al córner, será tiro de esquina para Grido, buen tiro de Mateo, para que el arquero, responda de la mejor manera, no, no era Mateo, era Gastón Palle, estos son los jugadores, algunos de los cambios, por Emiliano Buñón Palle, subió Bullós, ahora, le va a pegar, Basualdo a la pelota, desde el sector zurdo de la cancha, le va a pegar, va a caer el centro, a ver, a ver, con esta se mueven las parejas en el área, Ricky que quiere desprenderse, los camiseteaban, se viene el centro, el arquero, el árbitro que mira atentamente cualquier acción, la pelota que cruza todo el área, le va a quedar a Brian Blanco, balón de Brian, juega de aquí para allá, que juego de piernas, lo dejó en el camino, Héctor Torres, lo manoteaba Torres, va al piso, Blanco, traba, es de Grido, pero cobra la falta el árbitro, en línea, cobra la falta previa, falta en ataque, y viste como estaba ahí firme lo que es Adrián Torres, el número 6, por eso te digo, lo conozco porque es de la Brava, es de mi pueblo, pero es un jugador que sí, que es duro, que es firme, no tanto como Cáceres, para mí se tiene que hacer cargo de la marca de Brian, ¿no? 16 minutos de este primer tiempo, 1-0, está ganando Grido, pelota que tiene rápidamente Mario Bustos, se viene Bustos por el sector izquierdo, quería intentar a Eucanio, Genastasio, luego quería salir jugando, Poderbil se la robaba, la tiene Poderbil, toca al medio, para que domine Franco Fernández, calla central para él, el toque para Bruno Blanche, le rebota la pelota, pero de igual manera le va a quedar a Vanuzi, Vanuzi que mete un autopase, va corriendo la pelota por la derecha, llega antes Mateo Braem, para salir jugando, se manotean, se agarran, hay falta en ataque, será salida para Grido, falta en ataque de Vanuzi, de Gastón, del número, de Jonathan, perdón, el número 8, será salida, para el equipo de, para el equipo de, de Grido. sale Grido, el partido se, se trabó un poquito, el, al comienzo, fueron mucha, mucha intensidad, de mucho ritmo para ambos, pero llegó el gol temprano, a los 5 minutos, desde el punto penal, Ariel Basualdo, el goleador que tiene Grido, apareció, para darle esta victoria parcial, hasta el momento, tuvo posibilidad, posibilidad de Espo de Vil, con un pase de Franco Fernández, se fue apenas, rozando lo que es el palo, del arquero Gastón Muñón, y después, solamente aproximaciones, jugadas de peligro, o casi gol, no hubo. Sí, no, jugadas así, peligrosas, no, salvo la de Mateo Bryan, hermano a mano, que se lo sacaron, pero, no muchas más, pero de igual manera, está lindo el encuentro, lindo partido este, Grido, el internacional, pelota que va a buscar, el número 7, Ricky Bocler, rebota la pelota, será de Grido, otra vez, gana metros, porque será lateral, nuevamente, lo va a hacer Tomás Florito, será el encargado de jugar de manos, lo tiene cerquita Pache también, a Mateo Bryan, se va a mostrar Basualdo, Basualdo que viene a buscar la pelota, Basualdo que la rebota, la tiene, no se ponía de acuerdo, ahora sí fue Florito, a dominar el juego, ahora juegan por el medio, calle media para Leonel Bullos, la va cambiando por la derecha, lo buscaba Brian Blanco, será salida, se pierde la pelota, por el costado, lateral para el Inter, lo va a hacer efectivo, Agustín Cáceres, se viene a mostrar Franco Fernández, pero ahora solamente para distraer, por la marca, hay falta de Genastasio, contra Ramiro Podévil, será tiro libre para el Inter, en 18 minutos del primer tiempo, en 18 minutos, Podévil y Genastasio, se han pegado de una manera, así que hay que seguir a esa dupla, porque no va a terminar bien, a ver con esta, Franco Fernández, le va a pegar, se hace visera, para evitar, que el sol lo moleste, en la visual, ahí está, así, se le va pegando, Franco Fernández, a ver con esta, el centro que viene, va cayendo en el área, peinaba, la manda al córner, Bullos, Clarito, al córner, se le ha tirado de esquina, para el Inter, desde el sector zurdo, de la cancha, oreja zurda, le va a pegar, Bruno Blanche, el hombre, el ex central, la temporada pasada, ahora, aquí, jugando, en la Liga San Javerina, jugando, en el equipo del Inter, en el Internacional, le va a pegar Bruno Blanche, a ver con esta, Bruno con el centro, a ver con esta, va cerrado, mete el manotazo luego, Gastón Buñón, hay córner, dice en línea, mete el manotazo, y por eso, la pelota va al córner, ahora, desde la derecha, se intercambian, el de lado, y le va a pegar Mauro, en este caso, Mauro Escobar, por el lado del Inter. Así es, tiene otra posibilidad del Inter, como decíamos, el partido se trabó un poquito, por ahí te sorprende, el grido con los ataques, tanto como Ricky, y Brian, y la velocidad, el centro que viene, pelota en el área, a ver con esta, y está el tiro, Bruno Blanche, responde Gastón, gran atajada, el tiro por arriba, ahora luego, cuando le quedaba el rebote, Mario Bustos, lo tuvo el Inter, lo tuvo Bruno Blanche, y cuando lo llamaron al servicio, a Gastón Buñón, respondió de la mejor manera, tapó esa pelota fuerte, un quemazo cerquita, lo tuvo el equipo del Inter, era el empate, 19 minutos 50. Era el empate, tuvo dos posibilidades, una jugada anterior, que decíamos de Poderville, que se fue apenas rozando el palo del arquero, y ahora Bruno Blanche con este remate, lo decía en el comentario anterior, hay que probar un poquito con Bruno desde afuera del área, tiene buena pegada, y mucha intensidad y potencia, tienen que aprovechar eso, buena posibilidad, y también Gastón es un arquerazo, respondió bien. Pelota de Ricky Bocler, la agarra en la mitad de la cancha, va corriendo, lo marcan tres, dejó un hombre en el camino, la juega hacia el medio, no había nadie, si estaba López, Walter López, el hombre del Inter, pero no había nadie, acompañando por el medio para Grido, la tiene Brian Blanco, la va cambiando para que la tenga Mateo Brian, por acá el sector, casi un cambio de frente, por el sector zurdo, la mete Brian, mete un sombrerito, buena jugada de Brian, ahí está Mateo, le queda Basualdo, el tiro, al primer palo, con la mano derecha, John Morgan que responde, reflejos puros, porque la mano estiró nada más, la movió así, para que la pelota no se le meta, o por lo menos asegurarse, mandarla lejos, no estaba seguro si iba adentro o afuera, pero no hay que probar en ese caso, y ahora quedó sentido el hombre del Inter, lo van a atender, es el número cuatro, Walter López, el hombre en cuestión, va a dar la sanidad ahora. Hay lindo, lindo duelo con los arqueros en este partido, John Morgan respondió bien, el gol se lo hicieron desde el punto penal, Gastón también en las posibilidades que tuvo, respondió bien, la verdad que dos arqueros importantes, tanto John Morgan como Gastón Buñón, victoria de Grido hasta el momento, el Internacional tuvo sus chances, así que vamos a ver, vamos a 21 minutos recién, desde el primer tiempo puede haber más goles. A ver con esta John Morgan que le va a pegar, salida desde la meta para el equipo del Inter, balón que ya está en campo de Grido, le rebota la pelota ahora al número nueve, por eso le queda a Franco Genestacio, corrida para Ricky Bocler, a ver con esta si gana es buena, ahí está Ricky en el área, lo derriban, piden penal, no hay, levántese dice el árbitro, se pierde por el fondo luego, Ricky que lo mira a línea, como diciéndole, era falta, pero es la salida para el Inter, la tiene Cáceres, juega con Franco Fernández, Fernández que alarga hasta la mitad de la cancha, para Bruno Blanche, ahí está Bruno, juega Bruno, el toque para Mauro Escobar, el 10 con el balón, Callejón del 10 para Bruno Blanche, el tiro al arco, la tiene Gastón Buñón, en su dominio, el arquero, lo agarraba volviendo, no fue alta, pero fue fuerte, bien Bruno Blanche, está probando desde afuera, empieza a ver otras variantes, en el juego, en el tiro. Sí, por eso te decía, fíjate, estaban tres hombres en ataque, Bruno acompañaba, Mauro Escobar, la tengo con Bruno, la acompañaba Mauro Escobar, Bruno Blanche tenía la pelota, y también estaba Podéville, eran los únicos que estaban en ataque, pero estaban con sus marcas correspondientes, entonces se hizo el espacio, Bruno Blanche, tiró buena, buena, hay que probar, yo te lo dije, que era buen tirador desde afuera, pero también está en el arco Gastón Buñón. Será, a ver, lateral o falta, cobró el árbitro, la cuestión es que es pelota de Grido, sin dudas, porque se había ido al costado, será pelota del equipo de Grido, que va ganando 1 a 0 el partido, cinco minutos de Ariel Basualdo, desde el punto penal, será tiro libre, cobró la falta del árbitro, tiro libre a la pelota, que se fue fuera de la cancha, y ahora, ahí está, la pelota, acomodan, le va a pegar, si mal no veo, es Pache, porque Mateo, Brian está por aquí, el número cinco, Gastón Pache, a ver, ahí está, juega rápido, al primer palo, fue la pelota, salida rápida, ahora de Podéville, quiso sorprender Pache con el tiro, la rebota, Mauro Escobar, le queda a Bruno Blanche en la salida, no pudo Emiliano Buñón para pellejar esa pelota y ganarla, la tiene Bullos, se viene Bullos por la derecha, levanta la cabeza, juega por bajo para Ricky Bocler, con el muslo, la mataba, la direccionaba hacia la derecha, casi hasta el banderín del córner, juega Bocler, el toque para Bullos, se vendrá al centro, a ver, con esta, juega Leo, el toque que viene para Ariel Basualdo, la devolución para Bullos, y está en busca, tiene el área, el tiro de Blanco, la agarró con la canilla, por eso no, no fue un tiro certero, pero se fue desviado, de igual manera la pelota pudo sacar un remate, será salida desde el fondo para el Inter, acomoda Morgan, 24 minutos del primer tiempo. Si no mejora un poquito, hacen cambios el Internacional en el fondo, van a sufrir este partido, recordemos que es el clásico Grido Internacional, todos en esa jugada quedaron mirando, ninguno de los jugadores se animó a poner un poquito de garra, y poder trabar la pelota, y casi fue gol de Grido. Brian Blanco que toca para Ricky Bocler, ahí está Ricky con la pausa, lo marcan dos, Ricky Camaga, sale de aquí entre tres hombres, le queda la pelota a Basualdo, a ver con esta, está en el área menor, saca la pelota, a ver que dice el árbitro, y falta en ataque, si la salida rápida para el Inter, la pone en juego Morgan, para que la tenga Podéville, en la salida, puede el sector zurdo, en el equipo del Inter, toque para Franco Fernández, la media vuelta, vendrá para jugar ahora con Walter, Walter López, la regala, Emiliano Buñón que la recupera, el toque hacia atrás ahora, se apoya en el fondo, para que la tenga, toma Florito, Florito con la pausa, llegando casi hasta la mitad de la cancha, el hombre de Grido, juega Florito, el toque para Basualdo, la quiso rebotar a un toque, no le salió, al número nueve, pelota de Franco Fernández, a ver con esta, la recupera el Inter, balón largo, para que venga corriendo ahora, Busto, a ver con este, el arquero que sale, se queda con la pelota, el uno de Grido, atento a la jugada, atento a la acción, desactivó el peligro. 25 minutos de esta primera etapa, para mí está mucho mejor, Grido, después del gol, sintió el golpe el Internacional, y los jugadores de Grido, atacan, atacan sin ningún problema, y la defensa queda mirándolos, así que para mí, tiene que realizar un cambio, más que nada, en este lateral, el número 3 Cáceres, te mira la jugada, no hace nada, Adrián Torres, está haciendo, Héctor Torres, está haciendo buen partido, pero tampoco, no puede recorrerse toda la cancha, aparte tiene una estructura, bastante grande. Pelota que va de Palle, para que la corra Ricky Bogler, ahora casi al trotecito, para acompañar esa pelota, contra el banderín del córner, desde la derecha, está parado, esperando el receptor, juega hacia atrás, para Brian Blanco, que apresura el tranco, porque lo venía a marcar por Deville, la tiene Blanco, la devolución hacia atrás, para Franco, que Anastasio toca y toca Grido, a ver con esta, dejó un hombre en el camino, que Anastasio va a jugar con Bogler, a ver con esta semana, que Anastasio ve el espacio, ve el hueco, solito y solo, nadie lo marca, y está en el área, toca el medio, va suando, lo que se pasa, le va a pegar esa pelota, Pasha, apunta y dispara, el tiro, se desvía, pero no lo marca nadie, el hombre de Grido, pasa como Perico por su casa, nadie lo sale a marcar, lo dejan, y una vez que gana la línea, si te vas hacia el área, encarás solo, no hay defensa, no, no hay defensa, y si encarás, y te hace los espacios, pasa directamente, y te encontrás con John Morkan, en el arco, porque defensa, internacional no tiene, y le está costando horrores, a ver con este Emiliano Buñón, la levanta para Ricky Bogler, con el taco la acomoda, saca la pelota del área, está en el sector derecho, quedó corto el pase, Bruno Blanche que la recupera, el toque que vendrá para, que la tenga ahora, jugando por deber, la devolución de Bruno, saca desde el fondo Bullos, viene a buscarla ahora, Torres, Héctor que la pierde, frente a Ricky Bogler, Ricky que gana, la tiene Emiliano Buñón, a ver con esta Grido, que toquetea, juguetea, acaricia, parece ser el gol, veremos y a ver si puede aprovechar, pelota que la tiene Pasha, le va a pegar al arco, desde lejos el tiro, pica, a las manos del arquero, salida de Morgan, como te digo, parece que juguetea Grido, están parados, esperan, juegan, tocan, buscan, es como que, saben que en cualquier momento, si son más incisivos, puede estar el segundo, ahí está Emiliano Buñón, levanta la pelota para Basualdo, ahí está Sissi, Basualdo, enfrenta al arquero, Basualdo, que pensó que el arquero para mí, para mí pensó que el arquero le salía, y por eso la tiró así, si no nos entiende. Todas jugadas de Grido, todas, hasta el momento, 27 minutos, son todas jugadas de Grido, le está costando un montón, este partido a la Internacional, habían arrancado bien, habían arrancado de la mejor manera, haciéndose dueño de la posesión de la pelota, con Franco Fernández, Podevil haciendo lo suyo, Bruno Blanche también, Escobar acompañando, pero después del gol de Gillo Basualdo, a los cinco minutos, como que se desvaneció, lo que es el Internacional, no tiene defensa, no son firmes cada jugador en su marca, le va a costar, si Grido sigue así, con esa intensidad, y con esa presión, va a hacer que la defensa cometa un error, y pueda ampliar la diferencia en el resultado. Bueno, ahora le cobramos posición adelantada, Basualdo, para mí estaba habilitado, pero por mucho, pero bueno, no, obviamente no tenemos la repetición aquí, eso que hay que cobrarlo al instante, pero estaba detrás, Basualdo, el que estaba así, en la línea, ahí, en la periferia, era Ricky Bocler, en la cornisa, pero Basualdo, me parece que estaba habilitado, en esa pelota, pero bueno, el línea que cobró aquí, la posición prohibida, a ver, lo están atendiendo, me parece que, es Mateo Braem, al hombre que están atendiendo, por acá el sector, así es, porque lo ve a Basualdo, a Ricky, a Blanco, también a Palle, aquí está aquí Anastasio, así que bueno, la cuestión es que, en 28 minutos 40, está ganando, Grido 1 a 0, ahí se fue un costadito, Mateo, será salida en el fondo, para el Inter, le va a pegar esa pelota, Héctor Torres, el hombre del Inter, calienta, no, o bueno, no sé, quizás va a buscar algo, pero lo vi pasar aquí, un suplente del Inter, pelota que viene, Franco Anastasio, que no la puede matar, ahí está, Mauro Escobar, en las puertas del área, al ladito del palo, lo tuvo el Internacional, lo tuvo Mauro Escobar, pelota, es que no fue a rechazar, Franco Anastasio, porque lo pasó, fue a saltar, y la pelota fue más alto que él, y por eso, luego le quedó a Mauro Escobar, sacó un remate en las puertas del área, casi está el empate, para el Inter, a ver con esta, se ve en Ricky, de golpe a golpe, se pone el partido, está Basualdo, le va a pegar al arco, no la cambia para que venga, ahora Mateo O'Brien, que se reincorporó en el partido, y está Mateo, mete al centro, espera a Ricky, que ahí está, la baja en el área, Basualdo, no le quedó, le quedó muy encima, sacó el remate, no pudo sacar el remate, perdón, la encontró muy encima, Basualdo, se pierde el gol, Grido, lo tuvo hace un ratito el Inter, ahora Grido, busca ni busca, ya lo va a comentar Mille, pero los equipos van y van, ahora viene Florito, el toque que va, para que la tenga ahora rápidamente, Gastón Palles, Palles con la pausa, va a meter el centro para Basualdo, ahí está en el área, Basualdo, intentaba el centro, rebota la pelota, córner para Grido, córner desde la izquierda, en el ataque, tuvo la posibilidad el Internacional, con Mauro Escobar, con ese remate, algo similar, lo tuvo Poderville, antes, en minutos, a los 15, 20 minutos más o menos, de la primera etapa, y se fue también rozando, ese palo del arquero Buñón, el palo derecho, el palo izquierdo, perdón, tuvo la posibilidad, y rápidamente respondió Grido, se vendrá el córner, desde la oreja zurda de la cancha, se viene al centro, pelota en el área, y está Ricky, no pudo engancharlo tampoco, no pudo engancharlo, esa pelota, Ricky de aire venía, si le enganchaba esa pelota, era gol, o por lo menos, muy peligrosa, porque estaba en el área menor, y iba a ser un bombazo al lado, será salida para el Inter. Es impresionante, la cantidad de goles, que se perdió Grido, fácil, iría goleada, 4-5 a 0, por parte de Grido, porque es impresionante, Ricky cerró, Basualdo, Mateo, la verdad que todos los delanteros, se pudieron errar gol, gana el partido, solo por la mínima, esto le da un poquito de aire, a lo que es el Internacional, para poder empatar el partido. Esto le da vida también al Inter, así que la cosa está así, 31 minutos, últimos 9 minutos de juego, de esta primera etapa, 1-0, se da ganar Grido, será saque lateral para Cáceres, la rebota Podevil, bien para Bruno Blanche, se viene desde el sector zurdo, de la punta hacia el medio, traba Bruno, la deja ahora, intentaba jugar con Podevil, pero Podevil venía, y la pelota iba hacia allá, queda en la salida, viene en el fondo de Grido, el pelotazo largo, que llega hasta la mitad de la cancha, la quería aguantar Ricky, rebota la pelota, Enrique, a ver con esta, rebota luego, será lateral para el Inter, lo hará Cáceres. El número 16, del Internacional, Mauro Gorosito, está calentando, seguramente va a ingresar, 31 minutos recién, de esta primera etapa, no sé si va en el entretiempo, o va a ser ante el cambio. Pelota para Pache, en el círculo central, va jugando a larga, hacia el sector zurdo, para que la tenga ahora, Mateo Brahe, en juguetea, frente a Vanuzzi, le gana Jonathan, el balón que vendrá para el número 9, Mario Bustos, Bustos que la tiene, Bustos que juega, lo marcan tres, muy solo está Bustos, pero de igual manera, se las va a ingeniar, para que no se la quiten, y juega con Jonathan, Vanuzzi que vino a auxiliarlo al lado, a pedirle la pelota, a ver con esta, la tiene Bruno, ahí está, de pique, no le pudo entrar, el tiro de Bustos, por arriba, muy desviado, el disparo, pide balón el árbitro, 32 minutos 20, del primer tiempo, buena ocasión, no le quedó Bruno Blanche, de pique, era para entrarle, pero se la sacaron justito, se la movió. Se le movió la pelota, no pudo dominarla, pero, si Internacional no aprovecha, estas posibilidades que tiene, lo va a terminar lamentando después, solamente por la mínima gana Grido, tiene que aprovechar estos minutos, porque Grido, lo ha perdonado cantidad de veces, con los goles que ha agarrado, no se le ha podido abrir base el arco, así que tiene que aprovechar el Internacional, estas situaciones, solamente lo pierde por la mínima. Ahí está Ricky, que se faja con Torres, intentaba ganar Ricky Buggler, pero no pudo, y hay córner ahora para Grido, desde la derecha, 33, 33 minutos, del primer tiempo, sigue ganando por la mínima, pero, por momentos muy superior, y en las llegadas y ocasiones sin dudas, pero, por ahí el Inter también, tiene sus llegadas, que son peligrosas. Sí, haciendo un análisis, en el partido en general, para mí fue totalmente superior, Grido, más que nada por el tema de ataque, y el Internacional, tuvo sus momentos, pero ahora decayó. Le va a pegar esa pelota, Mateo Braham, desde la derecha, al centro, que se va cerrando, John Morgan, con los puños, para quitar esa pelota, la viene a buscar Mateo Braham, nuevamente, se viene hacia el medio, el centro va, pasado para Ricky, y está solo, Brian Blanco, que la mata en el área, hacia arriba, por quemarlo, por querer arrancar la cabeza, eso hay que tocar despacio, y es gol, solo estaba Blanco frente al arquero, y Ricky que se agarra la cabeza detrás, porque, si no estaba Blanco, llegaba Ricky para definir, lo tuvo Grido, otra más, Iván, y el partido sigue ganando 1 a 0. Lo sigue ganando 1 a 0, solamente por la mínima, pero tuvo muchísimas posibilidades, y ahora lo tuvo nuevamente Brian Blanco, y toda la defensa del Internacional, se quedó pidiendo posición adelantada, por suerte, digamos, para los fanáticos del Inter, no convirtió a Brian Blanco, y sigue ganando solamente por la mínima. Quedaron golpeados los dos hombres de Grido, la sonidata, ahí está, lo vemos al hombre, con el agua mágica, y con el aerosol, bueno, el analgésico, a ver, es la nube de Icardis, ah no, de Tostado, será, lo están atendiendo a Emiliano Buñón, ahí en la mitad de la cancha, le ponen un poco de agua, mientras tanto aprovechan también, para tomar un poco, hidratarse, los muchachos de Grido, así que bueno, lindo partido, Mille, pero como decís, superior Grido por las llegadas, pero está ahí, le está dando vida Grido al Inter, con la mínima, en cualquier momento, se aprovecha, porque tiene hombres en ataque, el que lo pueden hacer, después lo pueden amargar la tarde. Sí, por eso te decía, tiene que aprovechar esta posibilidad del Internacional Grido, por fácil, tendría que haber, ir ganando por 5 a 0, 4 a 0, el Inter tuvo sus posibilidades, dos, pero no, 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 hicieron bien, le pegaron bien, pero se fueron rozando el palo izquierdo, de Gastón Buñón, es un muy buen arquero, pero tiene posibilidades, Bruno Blanche desde afuera, Poderville también es buen jugador, Mauro Escobar también probó desde afuera, y le resultó bien, pero la atajó Gastón, y lo complicó un poquito, los dos equipos tienen posibilidades, Desgrido ha sido un poquito más incisivo, y lastimó desde entrada, el Internacional todavía espera, tiene situaciones, pero no las aprovecha al máximo, como para llegar al gol. Pelota que va dominando Walter López, pierde con Pache, el toque que venía para Ricky Bocler, un pase con ventaja, cortaba Torres en el fondo, balón al círculo central, para que la recupere Pache nuevamente, balón de Grido, va Bruno Blanche, para intentar quitar esa pelota, la tiene Pache, va corriendo contra la línea lateral, la pelota que no se va, dice la línea, va jugando Cáceres, que la recibe, el toque al medio, a ver con esta, lo presiona Nadora Torres, lo presiona Basualdo, sale bien Torres, buen movimiento del número 6, salida de Héctor, balón que va para Mauro Escobar, corta González, se viene Matías, el toque hacia su izquierda, para que vaya subiendo Mateo Brahe, se manda González, a ver, engancha hacia el medio Brahe, el toque para Basualdo, le rebota como en una pared, pero de igual manera, va Mateo Brahe a buscar la pelota, el toque, el pase que viene para Brian Blanco, se viene Grido, el toque para Ricky, habilitadísimo, está en el área, a ver con esta, Ricky el tiro, al primer palo, ahí, córner, córner para Grido, John Morgan que voló, la tocó apenas, la rozó, y ahora la pelota al córner derecho, Grido que va, y va, y Ricky muy peligroso. Grido va, tiene jugadores muy peligrosos, Basualdo, Bocler, Blanco, Brahe, todos atacan directamente, y son muy letales, no han estado fino, en lo que es, para convertir goles, las posibilidades las tuvieron a todas, y la figura del partido para el Internacional, es sin duda John Morgan. 37 minutos, 37 minutos del primer tiempo. Ahí te das cuenta, que si elegís la figura de este primer tiempo, es el arquero, es que salvó varias, que salvó el partido, y atacó todo el tiempo Grido. A ver, Mateo Brahe, le va a pegar desde la derecha, el juez que da la orden, se mueve Basualdo, al centro del primer palo, saca Cáceres, puede abrir, perdón, pero ahí está, metió el cabezazo luego Basualdo, la había sacado a medias, porque la levantó nada más, la puso en órbita, y luego la pelota, cae en el mismo lugar, balón que vendrá para, el número 9 Bustos, ahí está Mario, Mario que le aguanta la marca de Bullos, lo salió a marcar muy lejos, sigue Bullos, hay falta, dice el árbitro, tiro libre para el Inter, 37 minutos y medio, se va la primera etapa, le va a pegar Franco Fernández, me acuerdo del gol de Franco Fernández, en la final, cerca de mitad de cancha, te acordás, el tiro libre, sí, el tiro libre, que hicieron agua, es los muchachos, el arquero en realidad de Grido, en esa acción, en el arco de la ruta, en el arco oeste, pelota que viene a buscar Podéville, a ver con esta Podéville, que se quiere mandar por el medio, Franco Genastacio, que le roba la pelota, bien puso el cuerpo, salida de Emiliano Buñón, toca al medio, para Gastón Palle, Palle que la pone a picar esa pelota, y mete un zapatazo largo, para Mateo Braem, Braem que va a buscar por la izquierda, ahí está Mateo, parece que le hacían falta, pero no, se caía solo, le rebota la pelota, la recupera Braem, a ver con esta, se viene por la izquierda, al centro del área, espera Ricky, sale John Morgan, la pelota que está ahí abajo, se le va hacia atrás, Morgan que no puede, lo tuvo Grido, mala fortuna también, déjeme decirle, porque le rebotó el balón, luego se le metió entre las piernas, y cuando le iba a agarrar, obviamente sin querer, con un taco la manda la pelota hacia atrás, y cuando bajó la mirada, no estaba la pelota, no sabía dónde estaba el balón, lo tuvo Grido, pero mala fortuna, mucha mala fortuna, casi le cuesta un gol. Y este partido sigue 1 a 0, impresionante. Y sigue 1 a 0, increíble, la poca efectividad de Grido, en este partido, el centro que viene de Braem, a ver con esta pelota en el área, buscaba Bocler, la peinaba, el balón que pica, se va dando saltitos por la línea final, será salida para el Inter, 39 minutos. Ya estamos en el último minuto final, de esta primera etapa, si no fuera por el penal de Cáceres, a Bocler, y la gran efectividad de Ariel Basualdo, este partido sería 0 a 0, gracias a John Morgan. Claro, sí, sí, si no le hubieran hecho ese penal, estarían las cosas 0 a 0, y por eso, todavía tiene vida el Inter, a ver Inter, a ver, va jugando Mauro Escobar, se viene el número 10, lo marcaban entre 3, entre 4, es buena, en esa hora, ha ajustado la defensa Grido, porque cuando la agarra cualquiera, por cualquier sector, en la izquierda, a la derecha, enseguida lo encierran entre 3, y lo embarullan, y ahí ya le complican, es más difícil dar un pase, cuando tenés 3 hombres que te aprietan, y ya no sabés qué hacer. Sí, como que agarró más confianza, la defensa de Grido, a comparación de la primera fecha, la primera, más que nada, que tenía muchas dudas, se quedaban todos parados, y más que nada, tenía Grido problemas, en las pelotas detenidas, quedaban todos los jugadores, ahí, clavados en el área, ninguno saltaba, y ahí, como que le daban la posibilidad al rival, a poder convertir gol o generar peligro. Le va a pegar Franco Fernández al balón, 3 hombres en la barrera, me parece que va a colocar Gastón Buñón, lo veo a Pache, a Brian Blanco, y a Franco Giannastasio, le va a pegar Fernández desde el sector zurdo de la cancha, Gastón Buñón que saca Zapa en el arco, ahí está Fernández, el tiro, parecía que iba a centro, terminó siendo tiro al segundo palo, cuando el árbitro marca que se ha terminado la primera etapa, a los 40 minutos y medio, decreta que se ha finalizado el primer tiempo, gana Grido, 1 a 0, gol de Basualdo a los 5. Análisis comenta ahora, lo que dejó la primera etapa Milena Redondo. La primera etapa de este clásico, el internacional Grido, en el arranque, antes de los 5 minutos, habían comenzado bien, ambos equipos tuvieron posibilidad, primero el internacional, y luego respondió Grido con una corrida por aquel sector derecho de Mateo Braen, y después apareció Cáceres, Agustín Cáceres, que le convirtió al penal a Ricardo Bocler, lo convirtió Ariel Basualdo, por eso Grido gana el partido 1 a 0, sintió el golpe de gol, el internacional le costó el partido, perdió el medio campo con Fernández, algo que sí habían logrado los primeros minutos, y tuvo sus posibilidades, apareció Bruno Blanche, apareció Mauro Escobar, se fueron rozando el palo izquierdo del arquero, también Gastón Buñón respondió de la mejor manera, esto sigue 1 a 0, gracias a John Morgan, porque si no, sería una goleada letal de Grido al internacional. Ahí está el comentario de la primera etapa, entre Grido y el internacional, vamos a la pausa ahora, no se mueva, quédese porque hay más liga, San Javierina de fútbol en este apasionante partido, que está ganando Grido, por el momento 1 a 0, gole Basualdo, a la pausa y ya volvemos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros, San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona, Efraín y Luciana Simil, matrículas 41.544, y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia, 1853, teléfono 0-3405-424-508. Servicio integral, todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales, Cecilia Benavides, Mauro Kogel, gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín, servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín, servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías, servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales, Núñez y Burges, 2143, teléfono 0-3405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado super super. Recorra nuestras góndolas, y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También, artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado, y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce, somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención, y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 0-3405-424-748. Super Avenida, su super super. Alferro, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales, y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos, y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alferro, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño, hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin interés, con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credit Fiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424 075. Distribuidora Mainet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres, y de agua saborizada Marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios, con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispensar frío-calor. También soden sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas, Hipólito Yurigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida, con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito. Los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Yurigoyen 1972, frente a la cancha de Huracán. Bien amigos, luego de la pausa comercial, estamos nuevamente preparados para disfrutar lo que es la segunda mitad entre Grido y el Inter, el Internacional. En este partido que por el momento está ganando Grido un acero gole basualdo a los cinco minutos desde el punto penal. ¿Hay cambio, Mille? Así va a realizar un cambio el Internacional. Va a ingresar el número 16, Mauro Gorosito. Y se va a retirar, ya veremos. A ver, ¿quién se va? Ah, no, ya se fue. Está en el banco Agustín Cáceres. Agustín Cáceres, el hombre que se ha retirado a descansar en este partido. E ingresó con la 16. Mauro Gorosito, es el cambio que pedí. Fijate, va al sector de tres donde estaba Agustín Cáceres. Ahí está, sí. A ver si puede frenarlo un poco a... Brian. A Brian Blanco en la corrida. Ahí está, arrancó el segundo tiempo. Estamos disfrutando a través de Quigacón la segunda mitad del partido entre Grido y el Inter. Pelota que viene para Bruno Blanche. Va buscando rápidamente Bruno en cara por el medio. Se viene Blanche. A ver, con esta ahí está. Le va a pegar. Le agarró, le agarró esa pelota justo en vez de que le picó un poco mal cuando sacó el remate. La cuestión es que la mandó contra los árboles. Era salida desde el fondo para Grido. Gastón Buñón que, ahora de... Bueno, hoy estaba de gorra, me parece. Pero no tiene el sol en contra. No, no, no. Estaba de gorra. Y fíjate que John se sacó la gorra. Y ahora sí, Gastón Buñón se puso porque tiene el sol de frente, ¿no? Y el partido arrancó tranquilo. Recién se va a cumplir un minuto. Pero sigue Mateo corriendo y también Blanco. A ver, con esta. Se viene Mateo. Brian por la izquierda. Va a jugar el uno contra uno frente a Walter López. Brian que va a tocar hacia el medio. Pelota para Ricky Boclar. Ricky que se apoya con Tomás Florito que se proyecta por este sector. Se viene Ricky. Escapa de la punta hacia el medio. Se viene Ricky. A ver, con esta. Puede pegarla al arco. Oh, lo trabaron justo. Lo trabó bien. Justito. Jonathan Banuzzi. Sacan desde detrás ahora. La viene a buscar González. La va recuperando Mauro Escobar que lo sigue. Pelota que va a quedar para Mateo Brahim. Otra vez la pide Emiliano Buñón en el medio. Levanta la pelota al 10. Lo pone a correr al 11. Se pica en la línea de Cali. Se va al lateral. Se la saque de manos para el equipo de el Inter. Estamos en el minuto 20 de juego. Bien Ricky ahí. Lo trabaron justo. Bien Banuzzi que le puso el pie porque sacaba el remate y no se sabe dónde podía haber ido. Sí, Banuzzi en el primer tiempo también estuvo bien. Estuvo firme en su marca. Para mí el problema lo tenía Agustín. Lo tenía Agustín porque le daba los espacios a Brian Blanco y no te perdonaba y llegaba hasta frente de John Morgan. Pero para mí vio eso el técnico por eso realizó el cambio. Vamos a ver cómo se amolda Gorocito, ¿no? Pelota para Brian Blanco. Se viene Brian por la derecha. Levanta la cabeza. Tres dedos al centro para Ricky. Adelantado. Cuando la dominaba en el área Ricky bajaba esa pelota y luego quedaba mano a mano frente a Morgan. Posición prohibida dice el línea en aquel sector. Detiene el árbitro del juego. Leo. Bullos está sentido que se hace un calambre un tirón hay que ver. No ha recibido un golpe. No, no ha ido a trabar en este arranque. Así que puede ser algo de eso. Los amonestados del partido hasta el momento en el Inter Nacional. A ver. Ramiro Podévil y Walter López son los dos amonestados en el Inter. En grido solamente Emiliano Buñón. En calambre me parece. Para Bullos. Pierna zurda. La cuestión ahí está probando. Le va a pegar Morgan la salida del Inter desde la meta. El arquero que va jugando hacia su izquierda en la salida por bajo tiene esa pelota Gorosito. Mauro que juega. Mauro que alarga para Bruno Blanche la mata bien y da vuelta. El giro para enfrentar el arco la gana Mauro Escobar se le fue alarga luego. La tiene Franco quien está. Se lo corre Mauro. Mira por el espejo retrovisor. Metió un taco quien está. Para salir jugando con Bullos. Alarga ahora para la mitad de la cancha que la tenga Apache. Juega Gastón. El cambio de frente por este sector para Tomá Florito que da un giro un 360. Salida de Florito. Llega hasta la mitad de la cancha. Ya está en terreno antagonista. Campo contrario. La devolución de Basualdo a un toque. Juegan. El toque de Basualdo otra vez para Florito. Se florean los muchachos. Ahí está Florito. El toque al medio. Viene a buscarla Mateo Braem. Braem que va fue a chocar contra la pared. No fue a chocar a Vanuzzi y ahí obviamente perdió la pelota. La recupera Florito. La tiene Grido. Ahí en la mitad de la cancha va jugando Emiliano Buñón. Mete la pausa a Pache. Otra vez con Buñón. Buñón Pache. Tocan y tocan. A ver. Se viene Pache. La tiene Ricky Bocler. Callejón del 10 para él. Ricky que traba. La viene a buscar Mateo Braem. Basualdo también. Saca. Si quiere ganar saca desde el fondo Torres. Corre esa pelota y se viene Mario Bustos. Mario que mete la pausa. La marca es de Tomás Florito. La toca al medio para Bruno Blanche. Emiliano Buñón que llega antes. La manda lateral por la derecha. Por la izquierda, perdón. Lateral para el equipo del Inter. Lo juegan rápido. La tiene Bruno Blanche. Se viene de la punta hacia el medio. Balón que casi le queda a Mauro Escobar. Sacaba a González. La tiene Torres. Se viene Torres. Traba. Gana. Avanza el 6. Se viene el Torres. El toque que vendrá para... Lo buscaban a Mauro Escobar. El centro que viene es Mauro que va buscando y está. La mata en el área. El pecho. Pero pasa el peligro. Le queda a Buñón. Será salida para Grido. Sale Grido. Vamos cuatro minutos de este segundo tiempo. Es todo de Grido. Grido tiene la posesión de la pelota. Ataca. No está seguro. No está firme. Mateo está un poquito débil en este segundo tiempo. Ricky también. Así que vamos a ver cómo continúa Internacional. Tuvo esta llegada pero nada más. Gana Ricky la cuerda por la derecha pero luego se rehacía Gorocito. La vuelve a recuperar Ricky. El toque que queda corto y por eso Gorocito saca la pelota otra vez. La corre Bocler. Poderbil que viene. El número 11 que lo agarraban de la camiseta pero va la pelota larga hacia adelante. Campo de Grido. Sacan la pelota. La tiene Fikian Astacio. En el círculo central va jugando con Emiliano Buñón. Emiliano que la devolvía con Bullos. Bullos que toca con González. Toca en el fondo y salida para Grido. A ver con esta. Cinco minutos del segundo tiempo. Gana Grido. 1 a 0 gol a los cinco minutos pero en el primer tiempo el gol de Basualdo. Pelota para Ariel. A ver con esta si la mata es buena. Ahí le va a quedar el balón al número 11. Ahí está Basualdo en el área. El tiro. Mateo Bram que se la bajaba. Le quedaba la pelota a él. Y Basualdo le pegó muy abajo y la mandó muy arriba. Será salida para el Inter. Otra ocasión. La primera del segundo tiempo. Tiene que agradecer el Inter que no estén tan finos en los últimos metros lo que he escribido porque si no como en el primer tiempo esto iría ya una goleada. John Morgan está salvando a su equipo. Está respondiendo de la mejor manera pero habría que ayudar un poquito que aparezca Franco Fernández. Darle la pelota a Blanche. A Escobar. Que se junten. Que se junten o prueben desde afuera para poder tratar de empatar el partido. Sacan la pelota desde atrás. La rebota Mateo Bram la va dejando para Bullos. A ver con esta lo presionaba Vanuzzi. Saca la pelota a Bullos. La tiene grosito. A un toque jugando con Poderville por la izquierda. Solo muy solo. Se va a venir hasta el medio. Se viene Poderville el uno contra uno frente a Emiliano Bullón. Está por el callejón del 10. Ahí está la rebota Mauro Escobar. Y viene Bruno Blanche. Tiene el tiro. Tapó Bullos. Tapó Bullos. Le queda a Blanche ahora. Sigue Bruno. Gran salvada. Le cruzó el cuerpo el número 6 a esa pelota porque si no era peligroso el tiro fuerte de Bruno Blanche. Le hizo bien el Inter a esa. Balón largo para Ricky Bocler ahora. Va corriendo Ricky a ver con el pique. El que mete la cabeza y está. Viene, 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 viene. ¡Afuera! ¡Afuera esa pelota! Lo tuvo Grido. En esta le faltó la fortuna que sea gol. Ganó Ricky. Peligroso, ¿no? Le puede dar un centímetro en el pique. Cuando le iba a agarrar el arquero metió la cabeza para mandarla hacia el arco pero se fue al ladito del palo zurdo. Respira el Inter. Será salida desde la meta en 6 minutos y medio. Es impresionante que este partido siga 1 a 0. Victoria parcial hasta el momento para Grido. Inter tuvo sus posibilidades pero dominó y fue totalmente protagonista Grido en este partido, en este clásico que lo gana hasta el momento y como decía John Morgan la gran figura en el internacional porque salvó varias pelotas. Pelota que va para que saque ahora desde el fondo Torres. Lo presiona Bocler. Alarga en el fondo para que la tenga Gorocito. Se anticipa a Bullos. Gana esa pelota sin falta dice el árbitro. Pelota. La tiene Miliano Buñón. La regala Buñón ahora la juega Vanuzzi responde de cabeza González. Le quedará Gastón Pache llegando a la mitad de la cancha círculo central para él. La media vuelta de Miliano Buñón va a jugar con el pase con ventaja para Brian Blanco. Le va a ganar en velocidad lo traba a Buñón y ahí está el tiro de Blanco al ladito del palo derecho se fue esa pelota. Brian Blanco una flecha por la derecha parecía que estaba lejos pero en la velocidad se la anticipó le ganó y luego sacó remate cruzado por poco también como el de Ricky hoy este muy cerca pero del palo derecho y en 7 minutos 40 ya se perdió como 2 o 3 goles Grido. Sí, en este segundo tiempo 7 minutos ya vamos a entrar a los 8 se perdió fácil 3 posibilidades gol Grido en este segundo tiempo en el primero fueron alrededor de 5 o 6 no queremos exagerar tanto pero Grido pasó por encima solamente que no se le fue así porque el que justo ve será tanto sí, fue tanto fue tanto pero no estuvo fino en los últimos metros para decidir para convertir el gol por eso lo gana 1 a 0 el Internacional está costando el partido se está salvando se está salvando tienen posibilidades obviamente puede aparecer una de sus figuras pero hasta el momento 8 minutos no ha llegado al arco de Buñón pero es peligroso lo que hace Grido obviamente sin querer porque a Grido cualquiera le gustaría liquidar las cosas pero le está dando vida porque solo la mínima y el Inter tiene hombres Bruno Blanche Poderville Mauro Escobar el número 9 Mario Bustos también que justamente viene a recibir la pelota le quitaba a Florito tiene hombres que si le dejas si le das la posibilidad te la van a mandar a guardar obviamente está calentando en el Internacional Mauro Poderville el número 20 así que seguramente se va a venir un cambio tempranero Emiliano Buñón que la recuperaba la tiene Pache rebota en Franco Fernández se viene Franco por la derecha lo derriba se levanta sigue jugando le metió un queme Mateo Braem a Franco Fernández la recupera Basualdo ahora se viene Ariel con la pelota juega para Brian Blanco se le escapó a Blanco increíble pero diga que está la rueda de auxilios que es Franco que es Anastasio para evitar que esa pelota se vaya al lateral pelota del Inter toca Poderville el balón que viene para Baruzzi Jonathan que mete un cambio de frente un regalo para Mateo Braem la juega para Ricky de cabeza otra vez la devolución corta en el fondo bien sacando López la recupera Grillo la tiene Ricky toca al medio para Pache sacan desde cabeza la tiene Fernández no le quedó bien pero regalito en el fondo va corriendo Mauro Escobar el arquero que sale Gastón Buñón el nombre el uno en el arco se queda con la pelota se queda con la pelota intenta va a tener que jugar a los pelotazos el Internacional porque le está contando le está costando los pases está un toque impreciso apareció Fernández que lo pedíamos en la primera etapa apareció tiene tiró varias pelotas para sus compañeros así que vamos a ver si puede y puede llegar al gol del empate el Internacional pero Grillo todavía está perdonando juega Grillo balón de Basualdo la corría por la izquierda ganaba antes Walter López se va a dar la media vuelta y va a sacar la pelota pero no toca en Basualdo y es lateral para Grillo lateral ofensivo que tiene a su disposición 10 minutos del segundo tiempo 10 minutos de la parte final de este partido va jugando Grillo de manos para que la tenga Bullos la deja correr hacia el medio el toque que venía que intentaba un toque corto no hizo más que dársela a Podevil pero ya es en el campo del Inter está la pelota la tiene Gorosito vendrá para jugar rápidamente con Bruno Blanche la devolución para Gorosito levanta la cabeza va a jugar a ver con quién el toque que vendrá para Podevil que ha aparecido poco por lo menos en esta segunda parte a lo que vimos en el arranque balón de Mauro Escobar Mauro que la va tocando al medio círculo central para Torres Torres con la devolución para Franco Fernández anticipa Bullos para ganar corre Basualdo será última línea el hombre del Inter el toque que viene para que la domine López Walter López juega corto con Jonathan Banusi mete la pausa el enganche levanta la cabeza a ver con quién va a jugar se viene Banusi verde la pelota traba Milano Buñón Franco Fernández que protege el balón pone la carrocería para que no se le lleven la pelota la gana Mateo Obran está solo Ricky balón para Ricky a ver con esta va corriendo escapa por el medio se le lleva con la cabeza está en el área apunta y dispare ¡Gol! ¡Gol! de Grido Fútbol Club a los 11 minutos y medio apareció Ricky Mockler pedían una falta a los jugadores del Inter cuando recuperaba la pelota Grido pero el árbitro dijo siga, siga balón largo de Mateo Obran para que corra Ricardo Bockler se le llevó con la cabeza estaba en el área apunta y dispare le dije ¡Fuego! ¡Fue gol! fue porque Ricky la manda a guardar y ahora gana Grido en 11 minutos del segundo tiempo 2 a 0 frente al Inter Ricky Bockler tanto ir iba a conseguir consiguió el gol y si si no aparece el Internacional si no aparecen los jugadores tampoco son máquinas tampoco son héroes salvó un montón John Morgan y estaba dando todo dejando la vida podemos decir Franco Fernández en esta jugada tenía compañeros que lo estaban solamente mirando perdió esa pelota pedía hermano no se la dieron y terminó el gol por parte de Ricky en algún momento iba a aparecer Grido venía perdonando varias situaciones de gol en este caso apareció Ricardo Bocler para poner el 2 a 0 y bueno y el Inter si no pone un poquito si no ayudan en equipo no va a salir y bueno llegó el gol tanta vida le dio tampoco el Inter fue un equipo que se se rebeló digamos aunque se haya perdido 10 goles o más el Liga de Grido nunca hubo una rebeldía de bueno nos salvamos como 10 veces vamos a buscar a ver para cambiar la historia y Grido que gana 2 a 0 el último campeón ganando 2 a 0 gol de Basual y ahora de Ricky Bocler golazo de Ricky es bombazo a pedir de él ese tiro porque le quedó servido para dar un bombazo fuerte un quemazo y ahora hay falta de Emiliano Buñón se vendrá la tarjeta a ver a ver a ver tarjeta roja tarjeta roja con un hombre menos y tenía doble amarilla el primero el único amonestado en Grido era Emiliano Buñón ahora por esta falta le vuelven a sacar tarjeta amarilla doble amarilla expulsión a los 13 minutos para Grido a los 13 minutos se queda con 10 hombres Grido diga que metió el gol para los 19 veces de Grido por lo menos estás al resguardo hay que ver también como se da luego el partido pero es uno menos y más en la mitad de la cancha así que bueno a ver le va a pegar Mauro Gorosito a la pelota 14 ya son los minutos que han pasado de este segundo tiempo a ver le va a pegar Gorosito mira y busca receptor casi en la mitad de la cancha está la pelota detenida se va Miliano Buñón se la tiró libre para el equipo del Inter que pierde 2 a 0 a ver con esta le va a pegar Gorosito ahí está Gorosito mete el centro pelota en el área responde de cabeza saca desde el fondo le queda la pelota Basualdo mete un taco para Franco que viene pidiendo la pelota y está el toque para Ricky falla en el fondo ahora Walter López pero estaba en posición adelantada dice en línea será pelota para el Inter juegan rápido Santis casi le roba la pelota a Pache pero hay falta contra Torres contra Héctor Torres y Tarjeta también verá la tarjeta número 5 del equipo de Grido así es y están entrando en calor varios jugadores por parte de Grido está entrando en calor el número 15 Agustín Cellini y también lo está acompañando no veo número a ver el número bueno tiene el número 11 el número 11 pero no lo tenemos en planilla que es Basualdo si no mal recuerdo el apellido y en el Inter está Mauro Podévil y también lo está acompañando el número 14 Francisco Ceballos ahí están los hombres que están calentando el precalentamiento y también se suma uno más se suma uno más el número 18 Juan Favot en el Inter así que seguramente va a realizar cambios a ver con esta mientras vemos un avión por allá pasar si la pelota se va lejos le voy a pedir a Martín si tiene zoom que lo acerque a ver con esta le va pegando Franco Fernández el balón que va para que venga a buscarla a Gorosito se pierde la pelota será salida desde la meta a pedir acomodará Buñón y allá lo vemos lejos muy lejos no sé si dará el zoom para captar ese avión pero será salida de Gastón Buñón Martín Velázquez en las cámaras será salida de Gastón la deja para Franco Genastacio en la salida lo presiona Mauro Escobar alarga con el toque para que la tenga Brian Blanco en cualquier momento se puede venir un hombre en el Inter a ver con esta se viene buscando rápidamente la deja para Bruno Blanche le va a pegar al arco el tiro no fue tan agresivo Gastón Buñón que se tira la pileta sin apuros 16 minutos y medio será salida para Grido y desde la expulsión a los 13 minutos de Emiliano Buñón como que reapareció el Internacional como que tiene un poquito más la posesión de la pelota Grido un hombre menos tiene jugadores muy rápidos muy veloces que pasan directamente al ataque pero hay que tener un poquito de cuidado en defensa porque puede aparecer Blanche, Escobar que te pueden descontar no, no, no evita nada al lateral parecía que lo evitaba a Franco Genastacio cuando le daba un mal pase Pache pelota del Inter ahora la vuelve a recuperar la tiene al balón ahora jugando por debir la media vuelta el toque que viene de Torres hacia atrás para que la tenga Gorocito si viene Mauro rebota el balón Basualdo no quedó dentro de la cancha si no es Basualdo dándola a media vuelta y ya corriendo será salida el toque que viene jugando otra vez Bruno Blanche lo buscaba Franco Fernández anticipa Ricky Vosgler y gana la pelota a ver con esta Grido Grido con el balón Ricky que levanta la cabeza con 10 hombres se está jugando recordamos Grido expulsado Emiliano Buñón el 10 la tiene Jonathan Banuzzi se viene Jonathan el toque al medio Florito la adivinó la jugada y recupera la pelota y se viene Grido cruzando la mitad de la cancha el pase para Mateo Braem que se atrastabillaba fuerte no entró no llegó a pegarle pero la intención de Walter López fue con la con la eso es lo que me dice el árbitro ahí está jugada peligrosa ya tiene amarilla López así que se va lo rajan a López y con razón no golpeó gracias a Dios pero fue con las dos suelas con los pies estirados para golpear sin otra intención seguro sí sí difícil se van a realizar cambios se va Engrido se va Ariel Basualdo el número 9 convirtió el primer gol de este encuentro va a ingresar el número 15 Agustín Chelini por parte del Inter también va a realizar dos cambios va a ingresar el número 14 Francisco Ceballos y el número 20 Mauro Podevil ya vamos a ver quién se retira a ver los cambios quién se va quién viene pero la cuestión que está Agustín Chelini en la cancha se fue Basualdo ingresa el 20 y el 14 se fue Banucci Banucci el número 8 y el número 11 Ramiro Podevil así que se fue el 8 Jonathan Banucci y el 11 y el 11 Ramiro Podevil que tenía tarjeta amarilla así que para cuidarlo también seguramente los muchachos del Inter será tirolibre para Grido le va a pegar Gastón Palle 19 minutos del segundo tiempo gana 2 a 0 el equipo de Grido a ver con esta le va pegando Palle no mete el centro va jugando con Franco que Anastasio un cambio de frente por la derecha se viene Franco a ver con esta le va a pegar a Arco el tiro John Morgan que responde con los puños la manda afuera al costado sigue la pelota en juego la tiene Brian Blanco ahora una tromba Grido cuando se predispone a atacar y está con uno menos recordamos pelota que va a jugar rápidamente Gastón Palle la deja para Tomás Florito pelota de Grido busca y busca se viene Grido el toque que viene otra vez para Gastón Palle en la mitad de la cancha en la línea divisoria va jugando ahí está balón largo para Brian Blanco si la gana es buena y cabezazos quiso sorprender pensó que John Morgan lo iba a agarrar adelantado y de cabeza pensaba solamente pensaba que podía llegar a ganar así es intenta Grido victoria por 2 a 0 con un hombre menos el Internacional también se lo expulsaron hace un ratito nada más al Walter López por doble amarilla vamos a ver como continúa trataba de responder después que lo expulsaron a Emiliano Buñón Internacional pero enseguidamente lo expulsaron a su jugador así que están con 10 jugadores ambos equipos así que vamos a ver que sucede se va a realizar un cambio se viene Maximiliano Basualdo con la camiseta número 9 de Gillo porque no no tienen más camisetas en Grido así que bueno Basualdo sigue otro utiliza la 9 otro Basualdo sigue alguien calentando en el equipo del Inter si está calentando el número 18 Juan Favod vamos a ver realizó tres cambios en la Internacional en esta liga se puede hacer 5 vamos a ver si suma unos minutos en campo tiene posibilidad todavía el 18 de ingresar a ver ingresará Basualdo el 12 con la 9 se fue Basualdo que utiliza Ariel utiliza la 9 bueno quedará nuevamente a cargo de otro Basualdo que es en este caso de Maxi ahí están atendiendo al hombre del Inter se agarra la cara no sé si le habrá tirado o algo pero no es un golpe con 10 hombres ambos ambos equipos expulsados un ratito nada más el número 4 Walter López y en Grido se fue expulsado Emiliano Buñón con Amarilla solamente quedaban en el campo de juego Ramiro Podévil pero ya está en el banco el cambio que realizó el Internacional así que no hay ninguno amonestado en cancha hasta el momento no hay ningún amonestado a ver lo sacan a un costadito se viene me parece un cambio en el Inter si se viene el que estaba entrando en calor Juan Favot el número 18 en el Internacional 21 minutos 50 y se va Ricky Bocler autor de un golazo y de gran partido como siempre Ricky el diablo metió la cola en ese tiro para el gol el segundo grito de gol ahí está Favot a la cancha se fue bueno el que está lesionado que no le vemos el número claro pero bueno ahí está Favot en cancha Podévil ahí está Mauro Mauro Podévil Martín Velázquez también ayudándolo con los números balón de jena a pescar esa pelota Cellini se ve en Agustín por la derecha a ver con esta está en el borde del área en las puertas de la misma la deja la quiso dejar Cellini para Basualdo pero el toque fue corto no con tanta fuerza había que dar un poquitito más de fuerza y quedaba solo Basualdo en este caso Maxi Basualdo para rematar pero no fue así ahora hay otro hombre sentido en el Inter bueno el partido se ha puesto se ha detenido sí trabado se dejó de la expulsión de Walter López en el Internacional muy trabado muchas infracciones jugadores terminados lesionados en el piso costó este partido 22 minutos lo gana Grido por 2 a 0 el gol el segundo lo convirtió Riqui a los 11 minutos y no era por 1 a 0 con gol de penal de Ariel Basualdo y se perdió muchísimas situaciones muchísimas situaciones el campeón del año pasado de la Liga San Javierina pudo ampliar un poquito Riqui con ese gol pero sigue 2 a 0 el Internacional no apareció en este segundo tiempo bueno ya lo vemos a Podevil está tendido desde hoy y ahora se va a otro se le suma al lado un compañero otro lesionado Ceballos justamente los dos que ingresaron Mauro Podevil ingresó en el segundo tiempo y ahora el 14 también al lado lo están atendiendo pero creo que va a poder continuar sin problemas sí y se está preparando el número 15 Néstor Zimmerman en el Inter saca desde el fondo Tomás Florito la viene a buscar Basualdo Maxi que la va dejando para que la tenga Pache la juega hacia atrás para Bullos bien porque lo encerraban la va corriendo Brian Blanco pelota de grido campo propio la mitad de propio campo va jugando Franco Giannastasio cruza la mitad de la cancha ahora piden la asistencia por acá el sector la saca Favot bueno dos hombres otro ahora lesionado Francisco Ceballos y se viene Zimmerman Néstor Zimmerman en el Inter quema la leche llenó justamente dos hombres seguidos lesionados dos hombres seguidos y sumando que van perdiendo por dos a cero tuvieron posibilidades de empatarlo Grido los perdonó un montón de veces pero apareció Ricky a los once para de alguna manera sellar esta victoria por dos a cero después el Inter en este segundo tiempo no apareció se lleva una derrota que no había solamente empatado y ganado el Internacional y ahora se lleva esta derrota se viene Bruno Blanche por el medio a ver con esta Florito la anticipó toda Florito roba todas es gran jugador el número tres avanza Tomás Florito transporta la pelota Cellini por el medio a ver el toque para Agustín Cellini el pase atrás era hacia adelante donde le marcaba el pase Cellini pero el pase fue hacia atrás fue mal pase de Florito pelota que va a buscar Mauro Escobar también Favot que se buscaba también la pelota salida de Palle va a correr Cellini no va a llegar si antes llegará Morgan sin problemas el arquero la salida en el fondo el toque que viene para Gorocito que ahora lo mandaron por esta banda o por lo menos en este momento está pelota alarga para Bustos juega también se sintió no me diga que se va a lesionar otro pelota de Franco Fernández en la mitad de la cancha abre las manos no hay nadie balón para Mauro Escobar va corriendo Mauro se anticipa saca Bullos pica por la línea de Cales córner córner para el Inter por poquito nada más por una pequeña diferencia no fue lateral le va a pegar esa pelota ahora Franco Fernández ya prácticamente 25 minutos está muy trabado y prácticamente cerrado el partido ¿no? si, si ha bajado su nivel bueno están los 2 con 10 ahora están iguales pero a ver que pasa el centro de Franco Fernández pelota en el área buscaba al balón Torres le va a quedar a esa pelota al número 15 va buscando Néstor Simmer van lo derriba Ana y falta tiro libre para el Inter bien Simmer van buscando pero le consiguió la falta el lindo tiro libre para el Inter 26 minutos de este segundo tiempo cae la tarde en la primera ciudad de la costa le va a pegar a la pelota el 10 Mauro Escobar arco este arco de la calle a ver con esta Mauro Escobar bien cerquita a un metro y medio de la línea final casi un córner algunos metros hacia el medio 2, 3 metros del banderín del córner hacia adentro le va a pegar Mauro Escobar a ver con esta y está al centro le pegó Escobar muy mal y la manda lejos al lateral mire usted la mandó al lateral casi a la mitad de la cancha mitad del propio campo de Grido ahí es donde mandó la pelota a Escobar lateral y respira tranquilamente en 26 minutos 40 si como decíamos el partido está muy trabado prácticamente cerrado después de la expulsión de Walter López en el Internacional también fue expulsado un poquito antes Emiliano Puñón en Grido ya está cerrado lo gana Grido por 2 a 0 los perdonó podemos decir de alguna manera el Internacional porque tuvo muchísimas situaciones de gol y fue totalmente superior juega Cellini el toque para Basualdo la devolución para Cellini a ver con esta Agustín está en el área lo derriban la tiene Mateo Braem balón que va buscando Mateo corre esa pelota y falta dice el árbitro falta en ataque de Mateo cuando también lo tomaban a Mateo pero será salida para el equipo del Inter ahí vemos a los tres lesionados que van todos juntos por detrás del arco de Morgan será balón para Franco Fernández llegando a la mitad de la cancha Fernández el toque que viene para Bustos la media vuelta de Mario el toque al medio para Favot a ver con esta pisó la pelota Favot balón para Basualdo alarga para Cellini tres cuartos de cancha Cellini que no la agarra no la pudo dominar la gana Basualdo otra vez a ver Grido se acelera y si quiere puede estar el gol la tiene Basualdo fue al piso Zimmerman la tiene Basualdo le va a pegar desde lejos desviado será salida para el Inter 28 minutos de este segundo tiempo saldrá Morgan desde el fondo saldrá Morgan y pide cambio luego Bullos así que vamos a ver quién va a ingresar en Grido a ver quién se viene en Grido velota de Franco Fernández la tiene Franco levanta la cabeza corre Mauro Escobar por el medio pelota para él corta Bullos con las últimas son en las últimas Bullos porque pidió el cambio así que alguna molestia algo debe sentir no está de lo más cómodo vendrá Gorosito para hacer el saque lateral tres cuartos de cancha para el Inter el pase que viene para Mauro Favot Juan Ignacio que viene toca para que la tenga ahora el centro de Franco Fernández saca González y se viene Grido y se viene Grido son tres contra uno bajan ahora dos más cuatro contra tres ataca Grido el toque de Cellini la tiene Brian Blanco este le pega el toque para Cellini y está en el área Cellini gran jugada en el área enfrenta al arquero lo tuvo el gol lo tuvo Grido lo tuvo Cellini gran jugada tac 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 por aquí por allá por la derecha se venía Blanco tocó al medio y Cellini enfrentó al arquero la tiró lejos lo tuvo Grido era el tercero Milena lo tuvo Grido buena conjugación en equipo buena jugada no la terminó de la mejor manera Agustín Cellini buena posibilidad pero fíjate que se negaron muchos goles en aquel arco todos se fueron por el palo izquierdo y ahora si se realiza el cambio va a ingresar el número 18 en Grido y va a salir el que pidió el cambio número 6 Leo Bullos bueno no lo tenemos en la planilla ya vamos a consultar al ayudante de campo a ver el cambio se va Bullos González Esteban González el cambio ahí está nos ayudan los muchachos el de camiseta verde el ayudante pelota ahora de Grido a ver busca Cellini la mata en el área sale ahora de la misma la deja para que la tenga Pache le va a pegar como bien esa pelota tenía para jugar bueno Grido está jugueteando otra vez tiene el gol se usmea el gol pero no está siendo tan tan incisivo digamos no va al fondo no, no, tan peligroso no lastimó mucho en este partido se lleva la victoria la verdad es que el Inter no aprovechó las situaciones que le dio Grido la que les regaló primero erraron todos los goles Grido iban ganando uno a cero nada más tenía posibilidades del empate el Inter no se le dio atacaron muy pocas veces y también las veces que atacaron Gastón Buñón respondió de la mejor manera se viene Mauro Escobar el toque para Franco Fernández al medio le queda la pelota ahora Torres le eleva para que vaya a buscar Mauro responde González en el fondo la tiene Mateo Braem la deja de cabeza para que corra Franco quien Astacio se viene Cellini en la mitad de la cancha la agarra Agustín está solo Basualdo por la izquierda levanta la cabeza Cellini toca con Pache por la derecha está aquí en Astacio por la izquierda Basualdo pelota para Basualdo Maxi que toca la devolución de Pache va buscando Cellini está en el área a ver si le hacen bien está el gol ahí está Cellini mete al centro al segundo palo el cabezazo gol 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 de Grido para sentenciar las cosas en 31 minutos de este segundo tiempo gran jugada de Grido tocaron por el medio abril en la izquierda Cellini que desbordó fue por la cornisa metió el centro al segundo palo y estaba lateral por la derecha en este partido en este momento Franco quien Astacio metió el cabezazo certero al gol y gana ahora golea 3 a 0 Grido el último campeón así es gana Grido 3 a 0 ahora sí es un contundente fueron totalmente superior se va a realizar un cambio va a salir Mateo Braem el número 11 de Grido va a ingresar el número 16 Ricardo Miño gol de tiro libre me acuerdo en central y después se fue expulsado ese partido que después le sirvió a Grido para terminar puntero absoluto y descansar en los playoff fue importante ese gol porque se lo habían empatado y con ese gol ese gol llegó al empate y luego en la última jugada se le escapa al arquero en el arco sur allí en el club central el arco que da las piletas terminó con la victoria agónica cuando las cosas se van a dar se dan y en ese caso se tenían que dar que sobre la hora Grido gane y luego terminase todo siendo estamos hablando de la temporada pasada para que termine puntero absoluto y luego le sirvió para el campeonato pelota de Gianastasio marcaba Mauro Escobar gana 3 a 0 Grido balón que viene para González González que levanta la cabeza rebota la pelota en favor pero le queda Gianastasio él toca el medio para Basualdo a ver con esta va buscando Basualdo traba Pache desde el piso Franco Fernández casi haciendo el jueguitos sacaba la pelota Favot que toca ahora con Fernández pelota del número 9 ahí está Bustos Bustos lo tenía Favot solo si levantaba la cabeza se iba Juani por el sector derecho ahora el árbitro manda a llamar al hombre de Grido a Pache bueno no parecía que le iba a decir algo se va a realizar un cambio en Grido va a ingresar con la camiseta número 22 Lucas Sneijder vamos a ver quién se va a retirar González el número 2 Matías González el central que tiene Grido se retira y ingresa el número 22 Lucas Sneijder ahí están los cambios en Grido en este momento Lucas Sneijder será pelota para que la tenga en el fondo en la salida al Inter va jugando Ezequiel Estefano la va dejando para que administre el juego Franco Fernández el balón para Mauro Escobar tres cuartos de cancha para el equipo del Inter la tiene Gorocito se manda por la izquierda a ver con esta el centro de Gorocito va pasado balón que va buscando Bustos no la puede dominar Pique se pierde por el fondo 34 minutos cosas liquidadas cosas sentenciadas partido sentenciado y solamente al esperado si hay descuento o se agranda la diferencia si hay minutos adicionados también así que vamos a ver para mí no porque ya prácticamente está cerrado el encuentro 34 minutos por ahí suelen terminar los partidos en la liga de San Javerina antes de los 40 cuando ya sabe que está cerrado también el ánimo de los jugadores lo notás y es digamos decisión del árbitro pelota que va a jugar Franco Fernández balón para Mauro Escobar residuo de balón a tres cuartos de cancha se manda en el ataque Callejón del 10 para él a ver con esta y está Mauro Escobar el toque para Bustos le dan el taco le queda la pelota busca la media vuelta posición adelantada del número 9 cuando pisaba el área pero de igual manera le daban el taco en el tobillo y por eso no la podía dominar la tiene en la salida Pache toca la devolución ahora para Basualdo Maxi con la pelota Basualdo con Pache Pache jugando con Florito toca sin apuros ahora Grido con 10 jugadores ambos equipos recordamos expulsado Walter López para el Inter y expulsado Emiliano Buñón para Grido toca Pache con el arquero con Buñón gastó Buñón que la va dejando para que la tenga ahora Esteban González el pase que viene para Blanco otra vez para González toca en el fondo 35 minutos vamos a jugar los últimos 5 minutos de partido Balón que va trasladando ahora Pache llega casi hasta el círculo central para que venga a buscarla rápidamente Ricardo Miño se anticipa y gana Favot y se viene Juan y a ver con esta Juan Ignacio con la pelota deja uno deja dos hombres en el camino levanta la cabeza Favot va a jugar mete el centro a las manos del arquero Gastón Buñón salida por bajo una de bowling para el arquero sale rápido jugando con Franco Gianastasio autor del último gol del partido Balón para Brian Blanco mete la pausa traba lucha y gana la tiene Blanco tres cuartos de cancha ataca Grido la cambia por este sector izquierdo para Pache la tiene Gastón a ver con este eleva la pelota la espera Cellini también Basualdo Balón que viene para Viño y está Viño en el área le puede pegar lo derriban se vuelve a levantar Viño la va corriendo ya el partido es como que no van a muerte a cada jugada a cada pelota se viene Florito de la punta hacia el medio Florito que va Florito que toca la va dejando por otra vez para que venga el centro de Basualdo el cabezazo de Florito posición prohibida será salida para el equipo del Inter sale el Inter Grido lo liquidó al partido por 3 a 0 tuvo muchas posibilidades en el primer tiempo pero solo lo ganaban por la mínima por el gol de Ariel Basualdo pero en el segundo tiempo a los 11 un gol tempranero para Ricardo Bocler darle la victoria parcial por 2 a 0 y después el partido se divirtuó en el segundo tiempo no apareció mucho el Inter no tuvo muchas llegadas tuvo su momento Bruno, Blanche por ahí Mauro Escobar pero nada que pueda herir y lastimar a Grido el último campeón de la liga ahí está Emiliano Muñoz lo corren como perros de presa los dos hombres de Grido entre Lucas Sneijder y Franco y Anastasio pelota ahora para que venga Bruno Blanche escapa por el medio si viene Bruno ahí está le puede pegar Bruno que está por el medio el callejón y se acaba el remate desviado se pierde la pelota será salida para Grido 37 minutos 37 minutos del segundo tiempo se va el encuentro juega Pache Pache que casi caminando la cancha toca para Florito Florito con la pelota la marca es de Zimmerman otra vez para Pache Pache Florito Florito en este caso Tomás muy buen defensor siempre lo destacamos a José Florito de San Pablo pero los dos para mí son grandes defensores de la liga se viene Ricardo Miño por la izquierda está en el área se da la media vuelta va a jugar hacia atrás pero no él basta el banderín del córner con la pelota le roban el juego ahora le roban el cuero la sacan para Mauro Escobar la mata con el pecho lo viene a marcar Franco Gianastasio la media vuelta de Mauro Escobar en el fondo capo propio para el Inter salida ahora para Gorocito la tiene Mauro a ver con esta Gorocito se escapa por el medio traba, gana le queda la pelota va a jugar con Franco Fernández la domina en la línea divisoria en la línea que divide en dos el terreno ahí está Franco Fernández levanta la cabeza a ver con quién juega para Favot va corriendo la pelota que fue cerrada si iba abierta era buena porque Favot ganaba en velocidad buena intención por parte del Inter no fue muy bueno el pase de Fernández pero buena buena la corrida de Favot buscando esa pelota balón a la mitad de la cancha para Cellini Agustín con el juego Agustín con la globa el toque que viene para Miño le pasaba a Cellini la devolución para Brian Blanco pelota para Gianastasio hoy está Franco vendría para jugar con Sneijder Lucas que va que la deja correr en realidad para Tomás Florito otra vez con Lucas Lucas jugando Florito un pase con ventaja para que vaya hacia adelante ya está en la línea divisoria en la mitad de la cancha el toque de Florito otra vez para que la tenga ahora Miño Pache perdón la tiene Basualdo la rebota Maxi la busca Cellini el toque de Cellini para que juegue otra vez Pache ahí está Gastón la va cambiando por la derecha solito y solo está Brian Blanco que Brian Blanco ha bajado la intensidad ya con el partido así no estaba proyectándose ni nada por el estilo el centro de Gianastasio el cabezazo de Basualdo en el área casi termina en gol el cabezazo al primer palo palo izquierdo de Morgan se fue cerquita esa pelota será que demetan 39 minutos y medio se termina el partido quizás sea el saque y se termina si seguramente el saque y se termina no hay nada más para agregar en este partido victoria de Grido por 3 a 0 y sigue más puntero que nunca terminó el partido ganó Grido 3 a 0 victoria del último campeón obviamente ratificando el buen juego el equipo largo que tiene y obviamente el buen pie también goles de Basualdo en el primer tiempo los 5 luego de Ricky Bogler un bombazo un quemazo y luego el gol de Franco Gianastasio el centro de Cellini al segundo palo y el gol de cabeza ahora analiza y comenta lo que dejó el partido Milena Mariel Redondo un partido lindo más que nada en el primer tiempo ambos equipos con intensidad y mucho ritmo pero apareció el penal donde convirtió el gol Ariel Basualdo para darle la victoria parcial hasta el momento lo que es a Grido después el partido se fue un poco desvirtuando fue totalmente superior y protagonista a Grido no hay nada más para agregar se le estaba negando el gol en el arco tuvo sus posibilidades el internacional con Escobar con Blanche pero nada para hacer para el equipo victoria de Grido que sigue sumando y sigue puntero en su tabla de posiciones ahí está Grido que sigue puntero gana y por momentos gusta y golea bueno ponemos punto final gracias Martín Velásquez alias Cateter en las cámaras gracias Mille gracias Rodri nos encontramos mañana con La Flecha y San Roque mañana La Flecha y San Roque día domingo fútbol de la Liga San Javerina no descansa Semana Santa se juega igual hay fútbol y por giga como usted lo disfruta será hasta la próxima muchas gracias por habernos acompañado chau chau estamos con Ricardo Bocler autor de un gol y esta victoria 3 a 0 en el clásico al Internacional que análisis me puede hacer del partido no se le dio el gol en el primer tiempo salvo del penal pero le costó y erraron cantidades si la verdad que creo que abrir el marcador temprano nos ayudó a jugar un poco más tranquilo estaba un poquito un poco flexible el partido estaba accesible pero nos costaba creo que nos complicábamos más nosotros a la hora de convertir tuvimos muchas ocasiones de gol y por ahí yo no sé si un poco entrar un poco con nervio o algo ya que el clásico hacía rato que no lo jugábamos nos jugó un poco en contra nosotros decíamos le dieron la ventaja a ustedes le dieron vida a ustedes al Internacional porque solo ganaban por la mínima por el gol de Ariel Basualdo y en el primer tiempo les costó era impresionante la cantidad de goles que cerraban abajo del arco y elegí la figura del partido John Morgan porque salvó al equipo y bueno no pudo hacer nada en el segundo tiempo pero en el primero fue clave sí, la verdad que sí ellos también supieron bien marcar hay que darle mérito a ellos también supieron marcarnos los jugadores clave que tenemos en la cancha así y todo también tuvimos muchas ocasiones de goles y hoy creo que el arco no era para nosotros nadie podía invocar la pelota bueno, hasta que el segundo tiempo yo creo que también un poco en calsancio el tiempo, el clima estaba muy pesado y ambos equipos también dimos un poco el brazo a torcer estaba muy pesado pero también yo creo que supimos aprovecharlo más nosotros y ser un poquito más fino a la hora de definir haciendo un análisis de la primera fecha de Grido a esta han mejorado mucho en defensa que yo los critiqué bastante el primer partido como que han trabajado mucho ahí pero todavía les falta el medio campo sí, sí, la verdad que sí también hemos también he tenido cambios por ahí altibajo jugadores que por ahí se les complica a la hora de jugar y tenemos que improvisar pero la verdad que hemos mejorado mucho la defensa nos hemos afianzado bien el medio campo lamentablemente por ahí el jugador que es el que manda es Franquito que está lesionado y bueno tratamos de que está por ahí entra Gastón Carco que se están afianzando bien Mateo chicos que están defendiendo bien el postito de Franco y la verdad que bueno falta un poquecito el toque fino de la mitad de la cancha a mejorar pero la verdad que vos haces un análisis de la primera fecha ahora yo creo que tanto defensa medio campo y delantero estamos un poquito más finos sí, más que nada la delantera ya sabemos Ariel Basualdo no te perdona vos también apareces con tu velocidad Blanco Braen que se animó ahora en esta etapa pero en lo que es defensa estaban muy complicados pero se nota que han mejorado un montón y se llevan esta victoria 3 a 0 sí, la verdad que sí hemos mejorado mucho como te dije los chicos también gente que le toca entrar desde el banco aporta y aporta muy bien así que eso es bueno también y la verdad que bueno nos vamos contentos del triunfo este bueno, muchísimas gracias Ricky gracias a ustedes chau chau estamos con Franco Fernández figura clave en este partido de la Internacional no se pudieron quedar con el Clásico perdieron 3 a 0 tuvieron posibilidades pero no la aprovecharon no, creo que ellos el tempranero de la jugada después creo que el primer tiempo fue parejo en el segundo tiempo sabíamos que ellos iban a venir sabemos las condiciones que tiene Ricky que tiene Brian para mí el mejor 9 Basualdo que hay hoy en día en la liga así que sabíamos el potencial de eso y sabíamos que si no iban a venir en el segundo tiempo y después nosotros creo que el cansancio en el segundo tiempo no manejamos en medio campo algunos chicos llegaron sin piernas yo también pero bueno entre todos fue un lindo partido a pesar de tuvimos 3 lesionados me parece si no me equivoco pero bueno fue un lindo partido lo mejor el gol de Ariel Basualdo a los 5 minutos de penal penal clarísimo pero ustedes tuvieron chance muchísimas con Bruno Blanche con Escobar pero no estaban tan finos en los últimos metros y Grido los perdonó porque en el primer tiempo tuvieron como 5 o 6 chances de goles que apareció John Morgan que lo elegí la figura porque salvó al equipo si, si tenés razón ellos tuvieron muchas ocasiones de goles nosotros también en el primer tiempo yo más me baso en el primer tiempo que fue más parejo pero fue ida y vuelta nosotros también tuvimos a través de Escobar de Bruno Blanche Poderville tuvo una claridad también afuera pero bueno nos pudimos concretar si, Poderville que vos le diste el pase que se fue por el palo rozando el palo izquierdo después Bruno Blanche también una jugada similar y yo los critiqué en el primer tiempo más que nada Agustín Cáceres le daba al lado y Brian se iba y después en el segundo tiempo decí que lo cambiaron porque quedaba prácticamente parado tienen muchos errores por ahí en defensa y más que nada porque se les filtran y como que no saben si presionar quedarse o cubrir la marca no, ellos juegan muy bien por afuera aprovechan la velocidad de Brian que estaba por izquierda por derecha después de Ricky también y le decíamos a Agustín que lo marque de cerca pero era imposible diferencia física velocidad entonces en el segundo tiempo apotó el técnico a ponerlo a Gamati y bueno ahí más o menos estuvo medio parejo pero igual ellos no superaron más en el segundo tiempo si, en el segundo tiempo era todo de grido bueno, primera victoria que cosecharon venían de empates y de triunfos así que a seguir trabajando para la próxima fecha ahora domingo y lunes si, mañana otra vez de vuelta acá a las 5 de la tarde vamos a esperar como estamos con un muchacho de pierna tenemos lesionado pero así es el fútbol así que lo lindo que fue un espectáculo lindo no hubo muchos roces bueno, muchísimas gracias Franco dejame de aclarar una situación que pasó por Facebook que te dije que te comenté algo que no fue mi intención capaz que me expresé mal pero por unos partidos pero bueno son cosas que uno opina y viste como son las redes sociales que se mezclan todo y opinan pero no fue mi intención y les pido disculpas a ustedes al canal y a los chicos si, no hay problema sé mal del interpreta pero mirá vinimos a hacerte y perdiste así que no sé si te vamos a hacer el próximo partido no, me parece que no muchísimas gracias si, no hay ninguna si, no hay problema si, no hay problema y todo soy si no 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 Gracias por ver el video